I'm scrolling through the vents, that's fine, uh oh Tienes que ir construyendo edificio por edificio Según el edificio que construyes te da antes o después los impuestos Que es lo que estoy recogiendo ahora Puedes seguir recolectando materiales para construcciones mayores Como por ejemplo la presa de este que tengo a medio construir Esto que se llama nudo vial Y la estabasción de trep Bueno, pues bueno, tenéis un montón de construcciones Vais desbloqueando terreno Esto es el alimento que tenéis para construir Yo ahora no puedo ¿Qué es eso que dice que puedo? Pero por 5 megadólares Que es esto que tengo aquí arriba Donde pone 4 es que tengo un poco de gasto De hecho, si fuera una ciudad de hogar estaría que se haya arruinado Pues bueno Que tenga una ciudad aquí no significa que no tenga más terreno desbloqueado Porque por ejemplo, esta construcción de aquí no está dentro de la frontera Pero lo estoy construyendo allí O por ejemplo, una visión que me ponían Porque te van poniendo mis eresas Tienes que desbloquear Que diga a completar Una visión que me pusieron fue desbloquear esto Las montañas por cosas Aquí tengo un hotel Estoy a medio de construir una estación de esquí A ver si hay algo que pueda poner Si aún vas cumpliendo las misiones Te van dando materiales Te los subidas para, como he dicho Para tus construcciones La música de este juego es una buena técnica que tengo Es muy relajante Bueno, vamos a echar un vistazo a todas las cosas No, aquí no es A todas las cosas que hay para construir Pues bueno Estéis divididos en estas secciones Carreteras Ahí tenéis Un aparcamiento Carretera, doble carril Un canal Y eso no había visto Un puente de piedra Una pasarela floral Una pasarela de piedra Y un montón de cosas que vais desbloqueando En la sidencial tenéis todas las casas que hay Pero ojo Que se han casado Simplemente aquí se han todos los edificios Por ejemplo Aquí en infraestructura Tenemos las tiendas Y todo este tipo de cosas Y Aunque hay en extra A ver ¿Dónde era? Bueno Sí que hay una zona Donde Ahí no Bueno Aquí hay una zona Donde tienes edificios enormes Creo que era aquí Ah, sí, era aquí Este La restricción de los Kenry Kenry Dios, qué edificio me gusta Bueno Bueno, aquí tenéis un montón de edificios Tenéis que poner recursos Y como hacéis eso Pues con Torninas eólicas Tornas de agua Central térmica Que en la ciudad En la que empecéis tendréis una ya puesta O en la que empecéis tendréis un par de casas Y de cosas y apuestas No os preocupéis Que El juego os ayuda Esto está aquí abajo Os van aquí yendo Si encontráis a uno que tenga También El juego Puedes invitarlo Aquí donde le invitar No sé muy bien Ah, mira Me da un regalo Sí Sí Recomiendo Una cosa Que os conectéis Día a día Aunque no juguéis mucho Pero Conectaros al juego Porque os van dando una recompensa diaria Y cada vez va más Como supondréis Aquí llegaba Tenéis el dinero Y los mega dólares Bueno, hay un montón de sitios En este En este mundillo Podéis construir Todo lo que queráis Yo tengo a medio Construir Muchas Pero muchas cosas Eso os lo digo Si doyís algo Es que estoy un poco Atrancado Bueno, aquí tengo varias misiones Esto por ejemplo He empezado Me he terminado de construir El nudo vial Esto A la tienda de electrónica Que le tengo a medio Construir ahí No le queda nada 5 horas y 8 minutos Para que tengas ganas Un montón de cosas Probablemente tengáis aquí Algo con forma de sobre Un icono por aquí Por esta zona Que si le das ahí Hombre, no lo tengo ahora Le he dado esto Porque si Son las cosas que tengo que hacer Pero bueno Que si le dais al sobre Será que estos tres de abajo Os han enviado un par de materiales Los pueden ser para las construcciones También podéis venderlo Si tenéis demasiados materiales Si estéis un poco Fálticos de Podéis aplicar filtros También podéis instalar Algunas cosas Bueno Si le dais a esto De la excavadora Y si le tenéis algo Podéis moverlo O eliminarlo Si le dais el TNT O girarlo O hacer lo que os dé la maldita gana Ah no, 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 no Bueno Si le dais al cross Se cancela Efectivamente no hacéis nada Bueno Que podéis moverlo Si os cueste dinero Ni nada También podéis eliminarlo Aunque bueno Yo movería Yo movería Los que tienen ya Puestos en el juego Las casas de madera Las casas de madera Dan impuestos Cada dos minutos Y los bungalows A cada minuto Otros edificios Como por ejemplo este Dan dinero Cada mucho tiempo Pero cuando lo dan Lo dan Y esto Que se llama La bolsa Es un edificio Que en todos los tempranos Os mandaran construir Que cada día Podéis jugar Y os dan Aquí recompensas Podéis jugar Una vez al día Gratis Y luego el resto Ya os cuesta Un megadolar Yo prefiero no gastarme Cabales en eso Total Puedo Aquí Eso es Quería vender eso Esto lo desbloqueé Hace poco Es una central de muebles Bueno Este juego es bastante Entretenido Ahora no No digo Que vaya a ser un juego Con el que estéis ahí Horas jugando Porque Algo es que tenga Tantas cosas Que se pueden hacer No es como un juego De esos Que es un No pagar dormir Ahí todo el rato Al cual dedico No Bueno Esto son Contratos Bueno Centrales Bueno Entendéis Empresas con las que Hacéis contratos Y al cabo De un rato Es dar dinero Cuanto más Cuanto más grande Es el contrato Más te harán Puedes construir Más sitios De estos Aquí en producción Os vendrán Dos ya construidos Cada edificio Tiene Tiene su tiempo De construcción Y su tiempo De elaboración Bueno Profesor ampliar Así que no se despacio En algunos sitios Y lo estoy Desordenando Un poco más ¿Eh? Construido Construido Al instante No me fastidies No me fastidies Vale Parece que Esto es Como estas Estructuras Que vamos desbloqueando Aquí Tenemos que ir Comando los materiales A ver Ya he pagado 50.000 Para ponerlo Ya tengo que pagar 50.000 Para conseguir Todos los materiales Tenéis algo Que se llama Lista de deseos Que vais ahí Añadiendo cosas Yo es que Ya con todo Lo que tengo Por construir No sé Que tengo que añadir Y que no Hace tiempo Que no Hacía la lista Yo le tengo petadas Solo podéis poner Las cosas Esto Lo tengo que mejorar Para conseguir Ese último mueble Este Tarda un poquito más Una hora Le queda todavía Y bueno Aquí Se van acumulando Los muebles También Hay como una especie De concursos Los que vais Para participar Si es que Lleguéis a tiempo Bueno Seguramente Algo ya lo habrá visto El nombre De mi ciudad Tic-Tac-E-A-Dopolis No se me ocurría Mucho nombre Este juego Lo he sacado ahora Pero en realidad Yo me lo descargué Hace un tiempo Y me lo quisiera descargar Otra vez El otro día Bueno Hay un montón Un montón De cosas Que No las voy a enseñar Todas Os las voy a ir dejando A vuestro gusto Que los discurren vosotros Porque si no Os hago demasiado Spoiler De esto Voy a mandar Algún material No Es un poquito Obsesionado Con los materiales Es que Quiero Demasiadas Construcciones pendientes Y quiero terminarlo Vale Me dan La misión De las personas Justo cuando Tengo Amigas Un contrato Casa de olas ¿Para cuánto Cuesta? Por Dios ¿Cuánto Cuesta Eso? Eso Aunque debo el dinero Es demasiado Por Dios Demasiado de dinero A ver Estamos haciendo aquí Una Una casa ecóloga Y un bistro Dios Que números Más raros Esto Sigue siendo Demasiado dinero A ver Tampoco Es que voy a ir Gastando Dinero A lo loco Toma Toma Demone Vale Demone Demone Este Si lo voy a construir Es muy poquito De un poquito De hecho Lo puedo Poder Construir O no Venga Monten Construcciones pendientes Que tengo Bueno Si Se encontráis En esto Bueno Bueno Si me encontréis En esta cosa Hay Ayer Que Me viene Bien Puedes añadir Así De Futuribles Más Y ya También Para los Logros Voy a Añadir 9 Y por 5 Podéis Comprar Una Especial Pero bueno Si me encontráis En este juego Añadirme Y os Añadiré A vosotros Estos Estos son Un grado Que No me he metido Mucho En este tema Ah Y si os pide Algo De facebook No le hagáis Caso Si lo tenéis Bien Y si no No pasa nada Que puedo jugar Facilmente Sin facebook Si vale Soy youtube Y no tengo facebook Es que no me hace Mucho De esta cosa Y bueno Pues Que más Que más Que más Si os aparece Aquí un Numerito Rojo Un Cuello Rojo Eso es que Habéis Hecho un Logro Vais Completando Logros Y cada uno Tiene una Recompensa No hay Muchos Que tengan Mega dólares Eso os lo Aviso Como veis Estos dos Que son los únicos Que encuentro Que te den Mega dólares Pues No tengo Completado Nada Bueno Es que Tengo que Encontrar Una misión Que te dé Mega dólares De recompensa Así que Me estoy Trabando Mucho Al hablar No se Me ha pasado Ahí Me trabo Sencillamente Me trabo Mira Esta cosica De aquí El sitio De la lancha La playa La tengo A medio Construida Y un montón De cosas Más Como por ejemplo La presa Que son Son Diez Diez Obras Y solo tengo Un plato La tres No debí Comprar La presa No debí Comprarla Bueno Esto Lo tengo Ya Un poquito Más Construido De hecho Funciona Bastante Bien La estación El tren Os viene Muy Bien Vais Construyendo Estaciones De hecho De una estación Esto En algún momento Os mandará La misión De construirlo El aeropuerto Mira Bueno Esto Esto es mejor Esto son solo Dos obras Bueno Cada cosa Os mejor Un poquito Más Mejor Un poquito La ciudad La vida Vamos En general Todo Todo es mejor Ok Tengo Varias estaciones Vale No Me deja Todo esto Con esto El tren Empecé De ayer Ah Esto es muy raro A ver Ya habéis sentido Unos coches Que van En una carretera Sin fin Oh Mira Hemos seguido Ehm Y Bueno Creo Esto Forma parte De lo del tren Si El tren Contiene muchas cosas No es pa' tontos 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 Y bueno Creo que eso ha sido todo Espero que os ha gustado Don a like Favoritos Y Contadme Que tal os va En este juego Cuando haya colgado el vídeo Bueno Hasta la próxima Adiós Estás Estás